Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jorge Domínguez del Grupo Superclass. ¿Qué tal? Saludos a toda la gente, a todos los gruperos, amantes de la buena música. Pues aquí invitándoles ya el día de 2 de mayo se acerca la fecha, para nosotros muy especial. Pues un festejo grande, 32 años de trayectoria, de un servidor de cantar al amor y al río y al sabor. Y bueno, principalmente a mi Grupo Superclass, festejando 23 aniversarios del Grupo Superclass. Gracias a ti, gracias Dios mío por darme esta oportunidad de poderles presentar un año más de trayectoria y de vida. Y presentando la producción número 23, un retro de trayectoria, ahí y por cierto todo un gran elenco con mis amigos del Grupo G, los Giles. Bueno, pues los amigazos del Grupo Cuál, o sea, la cumbia, todo a lo que da para que tú te diviertas. Y aparte va a haber pantallas gigantes para que veas ahí, no te pierdas los detalles de la pelea de Pacquiao. Así es que, pues muy atentos, los precios bien populares. Y aparte, porque te vas a llevar el disco a la producción número 23 de Superclass, retro de trayectoria. Así es que, allá nos vemos 2 de mayo, Santana, Chaotepa, Tlaxcala. Y una vez más, a todos los cupidos enamorados del mundo, su fe. No, 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 no Gracias.